De la depresión al descanso profundo Todos los seres humanos de este planeta, por muy felices que parezcan exteriormente, están hasta cierto punto deprimidos, presionados por el falso yo, exhaustos a un nivel anímico muy profundo, por sus intentos frustrados de mantener una cierta imagen, de interpretar un personaje que no es quien realmente son. Sencillamente anhelamos dejar de actuar y volver a ser auténticos, ansiamos despertar de la representación que supone la separación, quitarnos los disfraces y el maquillaje y romper en pedazos el guión que nos ha impuesto nuestra familia y nuestra cultura, y simplemente ser. Cuando reprimimos nuestros verdaderos sentimientos, deseos, impulsos y anhelos, cuando los relegamos al inconsciente y vivimos en este mundo como una máscara, representando una especie de versión en dibujos animados de nosotros mismos, como una caricatura de lo que somos realmente, nos deprimimos, nos aletargamos, nos insensibilizamos e incluso empezamos a albergar pensamientos suicidas. En este sentido, la experiencia de la depresión no es un error, sino un proceso profundamente inteligente. Es una llamada de atención. La depresión es una invitación antigua, y sin embargo muy mal entendida, a regresar a un estado de descanso profundo, a volver a la lentitud, a la presencia, a la verdad. Es una llamada a salir de la mente y sus miedos, a ansiedades y resentimientos, y a habitar de nuevo en el cuerpo vivo, en sus sentidos y su espontaneidad. Es una exhortación a matar al falso yo, ese personaje que hemos estado interpretando, y ser exactamente lo que somos. A desprendernos de la imagen, a dejar de huir del momento vivo, del momento presente, a entrar en contacto con nuestras heridas y nuestros traumas con una enorme apertura y delicadeza. A impregnar conscientemente nuestra experiencia íntima, nuestra experiencia de primera mano, con nuestra amorosa atención. A despertar a nuestra rabia resplandeciente, a nuestro asombroso dolor, y a nuestros increíbles miedos ocultos. A recorrer nuestro camino, a seguir adelante con valentía y coraje. A expresar en voz alta nuestra verdad única y singular. A dejar de hundir o de relegar a las profundidades, esa parte creativa e indómita que llevamos dentro. A salir de nuestro refugio y dejar que nos vean. A morir a lo falso y despertar a lo real. Lo único que necesitamos es matar la imagen que tenemos de nosotros mismos, y dejar de confundir esa imagen de lo que yo creo ser con quien realmente soy. Necesitamos cometer el suicidio espiritual y compasivo de enamorarnos del momento presente. Esta es la gran paradoja del despertar. Para vivir de verdad, antes tenemos que morir. Para poder emerger como lo que realmente somos, hemos de matar, es decir, soltar, dejar ir. Todo lo que no somos. Debemos morir a la falsa idea de que no somos uno con las estrellas, la luna, las golondrinas que migran al amanecer, la lavanda silvestre, el brezo y la rosa de las mañanas. Cuando eras pequeño, te encantaba soñar y dejar que los sueños desapareciesen por sí mismos. Vivías en el ahora. Sin embargo, a medida que fuiste creciendo, empezaste a tomarte tus sueños, tus metas y tus objetivos demasiado en serio. Por lo tanto, tu felicidad quedó ligada al futuro y los objetivos que querías alcanzar pasaron a ser más importantes del viaje en sí. Simplemente olvidaste lo precioso que era estar vivo en cada momento. Sueña con lo que quieres, por supuesto. Puedes tener una visión de un futuro extraordinario para ti, claro que sí, pero también has de aprender a desprenderte de esos sueños, a soltarlos y dejar que pasen. A permitir que sigan su curso flotando en el curso del río de la vida y después volver a centrar tu atención en el lugar en el que todos los sueños empiezan y terminan, ahí donde nacen y mueren, el momento presente. No tomes un sueño o una esperanza como excusa para desconectarte del lugar en el que te encuentras, porque el espacio que ocupas en este momento es muchísimo más valioso. Aprende a amar el lugar en el que estás. Presta atención al interín, a esos momentos intermedios que se dan entre una acción y la siguiente. Acoge con los brazos abiertos los pasos ordinarios del camino, esos momentos de nada, los instantes aparentemente intrascendentes de la vida, los momentos en los que nada destaca, en los que parece no ocurrir nada en absoluto. Aprende a amar esa nada, la deliciosa sensación de esperar, añorar, anhelar, buscar y anticipar lo siguiente. Aprende a danzar y respirar en el espacio que queda entre el querer y el conseguir, entre el soñar y el cumplimiento de los sueños. Aprende a amar el hecho de no tener lo que quieres en este momento, a apreciar y valorar las escenas de la película, que quedan entre las partes más dramáticas y emocionantes, la tremenda sensación de potencial que bulle en ese espacio, su belleza y su plenitud, la deliciosa sensación de ausencia, el vacío fértil en cinto, el algo de la nada. Date cuenta de que la falta o la carencia no es más que un espacio al que nos resistimos, y que incluso el sentimiento de incompletud, de vacío, está pleno y totalmente completo. No es más que un visitante al que dar la bienvenida de todo corazón. Respira llevando el aire al vientre, al pecho, a tu agotada cabeza. Impregna esa sensación de falta con tu presencia consciente. Con tu curiosa atención, llena de luz el cuerpo y toda tu solidez y pesadumbre. Inúndalo de atención, cólmalo de amor. Siente el peso y la plenitud del torso, de los hombros, del cuello, de las piernas, de todo el cuerpo, tan lleno de sensaciones y de la quietud que se da entre ellas. Incluso cuando no tienes lo que quieres, estás invitado a querer estar exactamente donde estás, a enamorarte del lugar que ocupas, justo ahí donde estás, de pie o sentado, a desearlo, a contactar con ese terreno fértil mientras esperas, o incluso a olvidarte de esperar y simplemente saborear los momentos únicos e irrepetibles que se van desplegando en esta misteriosa película llamada Tú. Abre los brazos en gratitud, listo para recibir lo que venga, listo para bendecir lo que se va. Esta es la invitación que te hace la verdadera meditación, porque a veces, incluso el no conseguirlo, puede estar plenamente lleno y completo por sí mismo. Por favor, no intentes arreglarte, no estás roto, no has fracasado, no necesitas ninguna solución. Cuando intentas arreglarte, activas de forma involuntaria sentimientos profundos de indignidad, frustración y fracaso en ti. Incluso creas dudas sobre ti mismo que te hacen pensar en el suicidio. No podrás evitarlo. Siente como si tuvieses que cambiar para poder complacerte, transformarte solo para poner fin a tu ansiedad, corregirte para que desaparezca la resistencia que muestras hacia tu forma de ser. No puedes hacer eso. Al menos con la urgencia con lo que quieres hacerlo. Cuando intentas corregirte, te pones en una situación imposible. Te sientes sumamente impotente. Claro, tus intenciones parecen buenas. Claro, dices que lo haces por amor. Cuando te encuentras con alguien que sufre, deseas poner fin a su dolor. Quieres animar, despertar, proteger, educar, inspirar. Crees que eres una persona positiva, compasiva, agradable, desinteresada, buena, amable, pura, espiritual. Pero, sinceramente, en realidad, el otro se siente muy mal cuando tratas de amarlo en esa forma tan antigua y caduca. Cuando tratas de arreglar a otros, lo único que intentas conseguir es aliviar tu propia tensión. tratas al otro como si fuese un objeto roto o destartalado que hay que reparar bajo el pretexto de ser amable, útil y espiritual y el otro siente que se asfixia, que le falta el aire, se siente rechazado, humillado, no querido. Tu amor hace que se sienta abandonado, ¿comprendes? da la sensación de que en realidad no te estás preocupando por el otro. En la superficie, por supuesto que así parece ser, pero el otro en su fuero interno siente como si tú te estuvieses aferrando a una imagen concreta de cómo él debería ser. Tu imagen no la del otro aparenta ser tu amor pero el otro lo siente como tu violencia. En el momento mismo en que dejas de intentar ayudar al otro te conviertes en la mejor ayuda posible porque entonces dejas de tratar de cambiar para complacerte y el otro se siente nuevamente a salvo, respetado, honrado y tomado en cuenta por lo que es y el otro puede volver a confiar en sí mismo del mismo modo que ahora tú confías en el otro. Sin tu presión, sin la exigencia que impones sobre los demás para que sean diferentes, para que se transformen en un mejor yo sanado, compuesto, despierto, iluminado, es cuando el otro puede mejorar realmente, cuando puede descubrir su propia autoridad y encontrar su poderosa presencia. así el otro se siente seguro para permitir y expresar sus verdaderos sentimientos, pensamientos y deseos y friarse de sus propias percepciones. Ya no se siente ahogado ni víctima ni un niño pequeño ante ti que te crees el adulto experto. Te das cuenta de que cuando estás intentando salvar al otro en realidad te estás abandonando a ti mismo estás huyendo de tu propio malestar de tu propio potencial y en lugar de encararlo te centras en el malestar del otro. Dejemos de intentar arreglarnos corregirnos o salvarnos en vez de eso amémonos los unos a los otros honrémonos y respetémonos mutuamente bendigámonos apoyémonos tal como somos como somos real y verdaderamente que te sientas triste no quiere decir que estés en modo de baja vibración que estés enfermo que algo esté mal en ti que no estés iluminado o que te quede mucho camino por recorrer para poder sanar no estás encerrado en tu ego o atrapado en el yo separado no estás siendo negativo ni tampoco necesitas que te arreglen o te reparen porque la tristeza no es un error no es más que la vida que fluye a través de ti y la vida jamás puede ser un error simplemente te sientes triste eso es todo es un estado emocional más que se despliega en la viva y brillante pantalla de cine de la presencia solo eso no es un problema que requiera una solución o una herida a la que tengas que poner una tirita es una parte sagrada y preciosa de tu deseo de amor aceptación y descanso hoy has recibido la bendición de la tristeza te ha elegido para establecer su morada en ti así que no huyas no te escapes ante la visita de un invitado tan valioso relájate tú no eres el hacedor porque ¿qué es el estrés? es la tensión que estableces entre cómo es realmente este momento y tu imagen mental de cómo debería ser es el enfoque estrecho y limitado que no te permite ver más allá de una lista mental de cosas pendientes por hacer la carga imaginaria de todas las cosas que aún no has hecho de todas las otras cosas que deberías estar haciendo de todas las cosas maravillosas que te estás perdiendo el estrés siempre implica pensamientos sobre el pasado o el futuro un olvido de tu verdadera raíz y del único lugar en el que tienes algún poder este momento aquí hoy ahora cuando dejas de poner la atención en lo que no está presente y la diriges a lo que sí lo está es decir cuando pasas de carecer a lo que se da en este momento de forma abundante cuando en lugar de tratar de cumplir con todos los puntos de un listado infinito de cosas por hacer simplemente haces lo siguiente la única cosa que se presenta en este momento esto lo que está aquí con toda tu atención tu pasión y tu presencia todo se va haciendo y completando sin ningún esfuerzo en un sentido más profundo las cosas se hacen por sí mismas así que relájate tú no eres el hacedor sin ningún esfuerzo en un esfuerzo que se ha que se ha